Bueno, me encuentro en Laughlin, Nevada. Aquí a un lado del río Colorado. Ahí está el casino Tropicana Express. Ahí está el Pioneer. Aquí se está metiendo el sol. Me trataré de poner mañana videos más claros con sol. Ya que ahorita son las 4 de la tarde. De hoy 14 de noviembre del año 2014. Las 4 de la tarde pero ya no hay sol. Este es el hotel donde estoy. Se llama Colorado Bell Casino & Resort. Estaré aquí por 4 días. Mañana iré al Gran Cañón. Ya tomaré videos a ver cómo está el Gran Cañón. Así es que hoy es mi primer día aquí en Laughlin, Nevada. Está el río aquí a un lado. El otro lado del casino. Hoy es mi primer día aquí. Voy a estar 3 días aquí. Mañana iré al Gran Cañón. Voy a conocer a los miradores del Gran Cañón. Y trataré de ir a una de las maravillas hechas por el hombre. Es una plataforma de vidrio que está a miles de metros de altura. Se llama el Sky Walk del Gran Cañón. Es el hotel donde estoy, Colorado River. Allá hay más hoteles. Pero ya está ocurriendo. Así es que trataré de tomar videos más claros mañana. Con sol. Son los alrededores de aquí del centro de Laughlin. Más tranquilo que Las Vegas. Pero. Hay mucho que ver por acá. Bueno. Bueno.